Persona que imagina que son ciertas o posibles cosas generalmente buenas y agradables, que solo existen en su mente y que son improbable que sucedan o que difieren considerablemente de la realidad existente. Esta es la definición literal del término soñador. Y sí, tal vez esa sea la mejor manera para describir a un soñador. Pero, ¿sabes algo? A mí me gustaría pensar mejor que un soñador es aquella persona quien descubre su verdadera vocación y al hacerlo experimenta en carne propia esa sensación única que te provoca la pasión. Y por pasión no me refiero al sentimiento carnal y cariñoso generado y o percibido por y para una persona, sino a la máxima expresión de satisfacción interna que te provoca el realizar precisamente la actividad que define tu verdadera vocación. Y es entonces cuando uno cierra los ojos y se visualiza a sí mismo realizando esa actividad que te hace vibrar sintiendo esa pasión. Y al hacerlo se convierte en un soñador. Entonces me pregunto yo, ¿acaso no es mejor un mundo con soñadores que se esfuerzan por realizar sus sueños que un mundo lleno de conformistas a quienes les dijeron que no debían soñar? Jesús Pilentel Melo Porque tú con tus logros, pero sobre todo con tu constante lucha, nos recuerdas que el mundo le pertenece al soñador que está dispuesto a primero creer en su sueño, para posteriormente luchar por su sueño y finalmente conseguir su sueño. ¿Qué tal, chicas, chicos? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Las Diez en Diez con su amigo Milor. ¿Qué les puedo decir sobre nuestro invitado del día de hoy? La realidad es que el programa de hoy se trata de un programa, un episodio, mejor dicho, como a mí me gusta referirme a cada programa, muy especial para mí porque tengo la oportunidad de platicar con alguien con quien tengo muchísimo más en común de lo que yo mismo pude haber supuesto en un momento dado. Él es licenciado en Derecho, pero la vida lo hizo tomar un giro muy peculiar, se dedica al cine. Él es cofundador y director ejecutivo de una organización para formación de cineastas de manera independiente, mejor conocida como Cine Quantum Lab. Ya ahorita abordaremos ese punto. Uno de sus cortometrajes fue nominado y de hecho, vaya, recibió La Diosa de Plata. También platicaremos sobre eso a detalle. Pero bueno, sin mayor preámbulo, para mí es un gusto y un privilegio darle la bienvenida a Jesús Pimentel, mexicano, orgulloso de nacimiento y michoacano, ¿no? Y Jesús, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Milor, qué bonita presentación. Muchísimas gracias. Muy contento de estar en tu canal y saludos a tus seguidores. Muy emocionado, además, de estar aquí contigo. Contentísimo. No, Jesús, pues créeme que el sentimiento es mutuo. En serio, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Y espero que la dinámica sea de tu agrado lo suficiente como para pensar que cuando terminemos esta plática, que a mí me gustaría que durara por muchísimo, muchísimo tiempo, pues me puedo dejar yo una puerta abierta contigo para pensar que en un futuro inmediato nos podrás volver a abrir las puertas de tu hogar, ¿no? Y por qué no ya hacerlo presencialmente para retomar la plática de donde nos quedemos, ¿te parece? Por supuesto, bienvenido siempre. Bueno, gracias. Te voy a platicar la dinámica de nuestro programa. Aquí en las 10 en 10 yo lo que hago es que te formulo, te planteo 10 temas, 10 tópicos sobre los cuales la idea es que, pues tú elabores más a detalle y nos des tu punto de vista para que tus seguidores y tus conocidos tengan la posibilidad de eso precisamente, de conocerte un poquito más a detalle como persona. A la vieja usanza del cine, como te platicaba fuera de cámara, que a ti y a mí sí nos tocó ir al cine cuando existía el internet con la mitad, ¿no? Te voy a mostrar estos tres sobres. Cada sobre contiene una pregunta. Son preguntas de supuestos. ¿Qué haría Jesús Pimentel en el supuesto que se viene una situación como la que te voy a plantear? Cada supuesto trae cuatro potenciales respuestas. La idea es que tú elijas una de esas cuatro alternativas que yo te formule. Si no estás satisfecho con ninguna de las alternativas que yo te planteé, pues tú me puedes decir, no, Emilio, yo no optaría por esta. Yo lo que haría sería esto por tal motivo. ¿Te parece la dinámica? Me parece estupenda. Está muy emocionante todo. Hombre, gracias. Pues bueno, ahora sí que entre cineastas te veas como primer punto, Jesús, y espero que te guste. Si tú, Jesús, tuvieras la posibilidad de un día invitar a comer o a cenar, eso lo dejo a tu elección, la idea es que nos digas el por qué elegirías una u otra, comida o cena, a un personaje histórico, de la época que sea, de la rama que sea. Si tú tuvieras la posibilidad de sentarte con un personaje histórico, ¿a quién elegirías y sobre qué versaría tu plática o qué le preguntarías concretamente una vez estando sentado con esta persona? Qué emoción. Pues fíjate que, curiosamente, yo soy apasionado de la historia en general, me apasiona mucho la historia y los procesos históricos y sociales que hemos vivido como humanidad, y particularmente me interesa mucho el periodo pre- y post-revolucionario en México. Me gusta mucho, me gusta mucho el periodo de la independencia, me gusta mucho el periodo, por ejemplo, del Imperio Romano, me interesa muchísimo, me parece que fueron momentos clave en el desarrollo de estas sociedades, ¿no? Y bueno, pues si pudiera yo revivir algún, que además es como una muy buena premisa para una película, fíjate ahora que lo dices, a un personaje histórico, me encantaría sentarme a conversar algún día con doña José Fortís de Domínguez y preguntarle cuáles eran las motivaciones, me gustaría mucho saber cuál era en realidad la vida de las mujeres en ese tiempo, porque ahorita creo que lo hemos idealizado mucho y se ha romantizado muchísimo el hecho de que hay algunas mujeres que participaron en la gesta histórica de la independencia, pero yo creo que en realidad si ahorita estamos viendo que las mujeres en todos los países del mundo están en un proceso de independencia y de reivindicar sus derechos y de tratar de ser escuchadas, yo me supongo que en ese periodo debe haber sido mucho más limitado la esfera de trabajo o de realización de una mujer y me gustaría mucho entender cuáles fueron sus motivaciones y qué fue lo que era lo que ella en realidad estaba viendo cuando se unió a este grupo de caudillos, ¿no? que estaban planeando la independencia, pero es injusto hablar solamente de uno porque me encantaría hablar de un montón de cosas, pero este personaje siempre me ha interesado mucho, hay una confusión muy fuerte acerca de su origen, de su nacimiento, hay muchos historiadores, muchos estudiosos que dicen que sostienen que ella nació en lo que ahora es Morelia, que en ese tiempo era Valladolid, y hay otros que dicen que nació en Ciudad de México, en fin, ella al final de cuentas fue la corregidora de Querétaro, pero se supone que ahí su acta de nacimiento fue encontrada aquí en Morelia, ¿no? Entonces, eso me apasiona, es un poco entender, ella, Leona Vicario, incluso Ophelia Medina, hizo una película sobre la vida de Leona Vicario que es el tipo de personajes que yo creo que todos nosotros como sociedad tenemos una gran deuda, ¿no? Y me encantaría haber conocido hablar con las mujeres, en general me gusta mucho, hay mujeres y hay hombres también, pero hay mujeres que son muy importantes y que se les ha visto con muchos, acá con Soslayo, ¿no? Su participación. Claro, qué interesante, qué interesante respuesta. Jesús, gracias por compartir esto con nosotros, saber qué era lo que la motivaba, qué era lo que la movía, qué era lo que pasaba por su mente, ¿no? Sobre todo por la época que le tocó vivir, ¿no? Donde si ahorita, pues ya ves que está toda esa cuestión de la equidad de género y la emancipación de la mujer, por así decirlo, en ese entonces lo que le tocó experimentar a esta mujer ahora ha sido único, ¿no? Qué interesante compartir esto con nosotros. Jesús, ahora... Además estamos hablando, perdón que te interrumpa, de un personaje de la clase alta, o sea, que tenía medios y posibilidades, o sea, ya no se diga quién sabe cómo vivirían las capas que iban por debajo de ella, las mujeres deben haber tenido nula, nulos derechos, prácticamente. Eso me interesa mucho, como entender cuál era la visión de ese tiempo y la motivación de estos personajes, siempre me ha gustado mucho. Qué interesante, comparto, comparto tu opinión y tu punto de vista. Jesús, ahora, caray, tú eres una persona muy joven y estás realizando el sueño que muchas personas en un momento dado hemos tenido o compartimos y tenemos contigo, que es el de dedicarnos al cine. Y tú, aún siendo aún más joven, realizaste un cortometraje titulado Mírame Linda, ¿correcto? Así es, Mírame Linda, así es. Mírame Linda, por el cual fuiste reconocido y nominado en el 2010 al Student Academy Awards de los Óscares, y por ese mismo cortometraje, según tengo entendido, pues, Bécime, ¿no?, que es la máxima organización de periodistas de cine aquí en México, te otorgó en el 2011, reitero el año, La Diosa de Plata, ¿no? De entrada, pues, eso debe de haber sido para ti, en la categoría de mejor cortometraje, ¿no? Así es. Eso para ti debe de haber sido, caray, no puedo ni imaginarme la serie de sensaciones y sentimientos, cuáles debes de haber sido presa, pero si pudieras platicarnos tal distinción, tal reconocimiento como un Nobel cineasta abriéndose camino, de qué manera influyó o qué tanto te pudo haber facilitado el camino de ahí en adelante para que se escucharan tus proyectos, o si fue todo lo contrario, si más allá de lo que uno pudiera creer que al haber sido objeto de una, si hay un reconocimiento tan importante, te haya abierto puertas, que te las haya hasta cierto punto cerrado o limitado por algún motivo. Si tú pudieras platicarnos cómo fue el proceso de enterarte de la nominación, el haber sido, vaya, ganador, ¿no?, electo y haber obtenido la máxima presa en la categoría en la que fuiste nominado y el post. Ahora sí que como una película, la pre, la pro y el post de el cortometraje y el galardón del que fuiste objeto. Pues fíjate que todo fue una sorpresa, ¿no? Uno se embarca en algunos proyectos en la vida. Nunca me he propuesto hacer algún trabajo para recibir un reconocimiento, ¿no? Pero el INSIN en ese tiempo sacó una convocatoria, la primera convocatoria o la segunda que se hacía para las regiones que en ese momento le llamaban. Ahora afortunadamente está mucho más abierta los apoyos, el financiamiento para cine en las regiones, en el interior. Pero en ese tiempo era como el segundo concurso que lanzaban. Yo me encontraba todavía terminando la escuela en Nueva York. Yo me fui a estudiar cine en Nueva York en la Columbia University gracias a una beca Fulbright, debo reconocerlo. Para quien llegue a escuchar este podcast en un futuro, los invito a todos a que se metan a buscar ese tipo de becas porque son una gran oportunidad para personas que no vienen necesariamente de un ambiente de cine como yo. Yo soy licenciado en Derecho, como bien lo apuntaste, por la Universidad Michoacana. Pero siempre tuve el deseo de querer integrarme al cine, pero para mí, te confieso, en ese tiempo, y tú lo vas a entender muy bien, decir quiero estudiar cine era como decir quiero irme a trabajar a la NASA, ¿no? Viniendo de Morelia. O sea, era un sueño totalmente guajiro. Afortunadamente, a través de estas becas, de las cuales me enteré, a través del Festival de Cine de Morelia, hicieron ahí la presentación, pues la solicité, para que la gente no se desanime, yo la solicité tres veces, tres años consecutivos. El primer año ni me pelaron, el segundo quedé en los finalistas y dije, bueno, algo debo estar haciendo bien porque estoy compitiendo con un montón de gente que está agresada de la escuela de cine. Yo no tenía más que un curso de una academia de cine. Me postulé el tercer año, la obtuve, y ya terminando la carrera, que punto y aparte, para mí fue una gran experiencia irme a vivir a Nueva York y irme a estudiar esta escuela tan prestigiosa, de la cual yo no tenía tanta idea, pero que me fui por otras razones. En fin, sale la convocatoria de IMSSINE, hago la solicitud, ganamos, nos dan cierto tiempo para terminar todo el proceso. Lo hicimos, lo presentamos y ya. Yo ahí lo dejé, terminamos el proceso con el IMSSINE, el corto se estrenó en el Festival de Cine de Morelia y yo pensé que hasta ahí ya habíamos llegado. O sea, como que ya para mí era seguir trabajando en algo más. De pronto, un día me llega una carta de la academia y me dicen, tu corto está preseleccionado para los Oscars Estudiantiles y te juro que yo me estuve como, yo creo que una hora viendo la carta porque yo no entendía, porque fue totalmente sorpresivo para mí. Fue totalmente, no supe ni cómo la nominaron, dónde vieron la película. Mi película estuvo, se presentó en la semana de la crítica de Cannes. A lo mejor pienso que ahí ellos eligen solamente dos cortos, se eligían en ese tiempo para la semana de la crítica. Entonces, pues fue uno de esos cortos que se presentó ahí. Es un gran honor. O sea, yo pensé que ya había llegado a lo máximo. De pronto me llega lo de la nominación al Oscar y bueno, yo le hablé a todo mundo, así como le hablé a un amigo, le dije, ¿qué quiere decir esta carta? Oye, felicidades, que no sé qué. Ya fue increíble. Todo el proceso con la academia en Estados Unidos fue muy interesante. efectivamente una nominación, una distinción de esa categoría, pues te pone en la vista de muchísima gente muy importante, ¿no? Y eso me abrió a mí muchísimas puertas porque yo estaba deseoso de poder vincularme al trabajo. Específicamente yo quería trabajar en el este de Estados Unidos. No me ha interesado tanto Hollywood, fíjate, curiosamente. Pero bueno, en Nueva York está la ópera, yo tenía muchas ganas de trabajar como en diseño de arte, en la ópera y este tipo de cosas. Esto me abrió las puertas para todo lo que yo alguna vez soñé. Pasó el tiempo, yo seguí, terminé mis estudios tal y de pronto, igual como de verdad, yo no sé cómo fue, yo me imagino que a lo mejor a través del Incine mandaron alguna selección de cortos o algo así porque nunca entendí cómo había llegado y corto a PESIME, que es la organización más importante de periodistas cinematográficos de México y que además son de una gran tradición en México, como todos lo sabemos. Y pues me invitaron, me llegó una carta, me dijeron que les gustaría tener mi corto a consideración, les di la autorización, al tiempo me hablaron, me dijeron se va a hacer la ceremonia, sí quedó seleccionado tu corto para que sea en la terna de los finalistas, yo decidí ir a la ceremonia porque siento que es un gran honor y que yo no me podía perder la oportunidad de estar con actores, con mis actores, con mi productor y con gente que me había apoyado y pues me invitaron y fuimos y fue mi gran sorpresa, la verdad, fue increíble porque te confieso que yo de farándula no sé mucho ni me vinculo tanto a ese nivel y fue muy impresionante para mí el impacto que tuvo ese premio en muchísimos sentidos. Les agradezco mucho porque sé que te siguen algunas personas de esas y lo van a ver y quiero agradecérselos de nuevo porque eso es el tipo de cosas que van marcando la vida profesional de alguien, como dices tú, alguien novela, alguien que apenas está abriendo camino en ese tiempo que yo estaba terminando la escuela, no vengo de familia de cineastas, que eso hace una gran diferencia. ¿Esto para qué me sirvió en primer lugar? Pues para reafirmar mi seguridad acerca de lo que yo estaba haciendo, que no me estaba equivocando, que no me había equivocado en dedicar años de mi vida en irme a estudiar algo que a lo mejor no me iba a traer ninguna satisfacción. Al contrario, me reafirmó mucho mi proceso y me hizo entrar también en una conciencia acerca de que lo que estaba haciendo no solamente iba en serio, sino que tenía yo que tomármelo en serio y hacer las cosas de la manera más profesional posible. Y a partir de ahí pues surgieron muchos proyectos en los que he participado en todo el mundo, afortunadamente se me abrieron las puertas. Tengo muchas ganas de trabajar más en México, pero no se ha dado la oportunidad. Cuando me han ofrecido cosas o que me he podido vincular a trabajos, ya tengo yo siempre mucho trabajo fuera de México, entonces no lo he podido hacer, pero pues fue un premio que para mí, pues aquí lo tengo, este es mi estudio aquí en Morelia, cuando estoy en Morelia, lo tengo justo frente a mí porque quiero que siempre me recuerde que soy un cineasta porque a mí me costó mucho trabajo, fíjate, despegarme de la idea de que yo era abogado y entrar en este proceso de validación de que eres un cineasta, ya no puedes pensar en que algo se va a caer como yo pensaba en aquel tiempo, ¿no? Bueno, si algo no funciona, de todos modos soy abogado y bueno, me regreso a ser abogado en mi ciudad y ya, punto. Eso era como lo que me sostenía de alguna manera, pero la tengo frente a mí, a la diosa de plata porque quiero que siempre me recuerde lo que soy, a lo que me fui porque también cuando uno se va de su país, esto lo va a entender la gente que lo ha hecho, pues dejas atrás muchas cosas que son valiosas, dejas la familia, dejas el amor, dejas el hogar, dejas a los amigos. Yo cuando volví, pues ya todo el mundo se había ido, ya habían tomado su vida, tuve que rehacer mi vida en muchos sentidos, pero mira, no me arrepiento porque me ha dado satisfacciones increíbles mi carrera. Ahora mismo, como tú lo mencionabas al inicio, soy director de una organización que se llama Cinequanon Lab, que lo que hace es proveer espacios para que los cineastas independientes se puedan reunir y puedan trabajar en sus guiones de largometraje de ficción. Estas convocatorias están abiertas a todo el mundo, se lanza la convocatoria cada año y todos los cineastas en cualquier estadio de su carrera pueden ingresar con nosotros y lo que nosotros hacemos es metemos mucha caña para que los guiones, las historias estén lo mejor contadas posible porque nosotros nos dimos cuenta en algún momento dado que lo que adolecía en nuestra región era justamente eso, ¿no? Lo que hace Hollywood en su sistema es que mete hasta 15 o 20 guionistas para que una historia funcione y nosotros en México y no me dejarás mentir, por ejemplo, si tú vas a los rubros de un presupuesto al guion es a lo que menos se le da, no se le destina absolutamente nada ni atención, o sea, es como pensar que un ser va a caminar sin esqueleto. El guion, me lo decía hace poco una chica, es el corazón de la película y si no le estás poniendo atención al corazón se te va a caer la película y no importa qué tan buen actor metas, no te va a levantar la película. Entonces, ese fue más o menos a grosso modo, el proceso con la nominación al Oscar que además te digo fue para mí increíble, fue una experiencia increíble, estoy vinculado a la Academia desde entonces y se me abrieron muchísimas oportunidades y uno va seleccionando lo que es bueno para uno también porque yo ya tenía una carrera antes, tenía una vida aquí en México y también como que yo decía, bueno, me ofrecieron irme a trabajar a París, por ejemplo, a Europa y yo decía, bueno, sí está bien padre pero yo tengo una vida ya, esto es, si no hubiera tenido una vida antes a lo mejor lo hubiera tomado y no lo hice, no sé qué hubiera pasado pero lo más seguro es que no hubiera sido tan feliz como ha sido ahorita. Claro, no, 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 y se nota en la forma en la que lo describes Jesús y caray, se dice fácil y no cualquiera, felicidades, enhorabuena, gracias, seguro, yo al principio en el intro mencioné que tú eras alguien, eres alguien, mejor dicho, con quien tengo muchísimas más cosas en común de las que yo mismo pude haber supuesto, de entrada nuestra elección de color, tú estás con azul, blanco, igual, yo también tuve que emigrar, yo me fui a estudiar cine precisamente a Nueva York, ¿dónde fuiste tú? Gracias a una beca yo estuve en la NYFA, en la New York Film Academy, estuve allá por dos años estudiando, tomando unos cursos, después la carrera, ¿no? con la maestría y te entiendo perfectamente, todo el proceso por el que pasaste, todo lo que experimentaste, todo lo que, lo que viviste, lo que percibiste, lo que oliste, es increíble, creeme que te entiendo a la perfección, yo no he tenido la fortuna de haber sido nominado o postulado o haber... Todavía. Pero sabemos todo el trabajo que hay detrás y por eso para mí es un gusto y un orgullo poder sostener esta plática contigo, ¿no? Así como quien dice entre cineastas, entre personas, entre colegios. Padrísimo, sí. Muchísimas gracias, lo cual me lleva al siguiente punto, Jesús, tú bien sabes que enfocándonos ahorita al lugar en el que vivimos, México, aquí los cineastas, solamente hay dos formas en las que puedes levantar un proyecto, ya sea a través consiguiendo fondos por medio de algún fideicomiso que tú y yo sabemos lo complejo que es y que tienes que elaborar una carpeta de miles de pesos y que fulanito la cheque y que la lee y que la relea o que conozcas a alguien o de manera independiente, hay quienes nos tenemos que aventurar de manera independiente. Fíjate que yo he encontrado en la docencia otra de mis pasiones y un proyecto que tengo es el de pues más adelante montar una escuela de cine bajo el esquema con el que yo tuve la posibilidad de estudiar y aprender, pero en una ocasión cuando me postulé como profesor para una escuela muy reconocida en México de cine y me entrevista el director académico me pregunta bueno y tú qué le dirías a los alumnos cuando quieran hacer un proyecto de forma independiente. para ti qué tan importante es el dinero a lo que yo le dije le dije mire con toda franqueza claro que contar con un capital pues es importante sin capital no puedes hacer gran cosa pero eso no quiere decir que no puedes hacer nada o sea para algo tienes el ingenio y con qué van a comer dije no bueno pues te las puedes ingeniar a lo mejor vas a una tienda de estas de almacén para no aventarnos un comercial donde te venden el paquete de 50 salchichas compras este unos bimbollos unas medias noches te vas a un restaurante de fast food dos tres agarras de las catsup o sea tú sabes tú me entiendes como cineasta independiente que uno se las ingenien de guerrilla a lo que esta persona me repuso ¿no? pues mal tú no tienes cabida en nuestra institución porque nosotros el principio fundamental del que partimos es si no tienes dinero ni siquiera piensas en hacer nada entonces finalmente hay todo tipo de mentalidad yo decía bueno y entonces ¿dónde está lo que ustedes promueven que haber el cineasta independiente se anime tienes un proyecto ahora le vamos vamos a pulirlo ¿qué mensaje qué consejo le darías a todas esas cineastas todos esos cineastas indistinto el sexo ¿no? quienes tienen la ilusión como tú como yo de emprender el vuelo de ir incluso en ocasiones en contra de la ideología familiar por así decirlo ¿no? este y que quieran estudiar cine o sea ¿qué consejo partiendo de lo que acabo de compartir contigo de lo que tú viviste y de lo que yo viví a la vez les darías a todos esos nobles cineastas que no saben cómo ¿no? y que dicen bueno ¿y ahora qué hago? no tengo dinero no puedo hacer un proyecto sí me puedo aventurar ¿qué consejo con tu experiencia con tu bagaje profesional y tu conocimiento nos podrías impartir a todos? fíjate lo que pasa es que justamente porque yo cuando volví quería levantar mi primer largo y no encontré el tipo de productor que yo necesitaba me metía a estudiar producción me metía a trabajar en producción a producir largometrajes para poder entender cómo era el proceso de producción y de financiamiento en películas de nuestra región en toda Iberoamérica entonces me di cuenta de que había hay países en los que hay como en México no todos un instituto de cine que provee financiamiento para las películas ¿no? y hay hay países en los que hay las selles como aquí de mecenazgo en los que las compañías las grandes las grandes compañías pueden dar hasta cierto cierta cantidad de lo que van a pagar de impuestos a la hacienda pública la pueden donar para la producción de de cine yo lo que lo que les diría a estos jóvenes o a quienes están empezando y a los que no lo han hecho todavía no están empezando pero que no lo han hecho que no se dejen en su en su intento que es importante que es importante que que se metan a estudiar cómo está el proceso hay mecanismos en México que te lo permiten el INCINE por ejemplo en mi experiencia están muy abiertos a que tú con una simple consulta telefónica te dicen cuál es el proceso para que tú hagas un financiamiento yo creo que yo creo que es importante tener la pasión por contar historias es importante tener la pasión por hacer cine pero con los pies en la tierra tenemos que entender que una película es un proceso muy caro y que tenemos que que entenderlo y que sin sin dinero no se va a poder hacer la película entonces hay productores que están ávidos y más en este momento de encontrar contenido para plataformas por ejemplo yo les diría váyanse a los mercados de cine que hay muy pocos en México está el de Guadalajara está el de Los Cabos no sé si Monterrey tenga en Morelia no hay pero siempre hay mucha gente reunida y siempre hay casas productoras que lo que están buscando es contenido hagan una muy buena carpeta una muy buena carpeta desarrollen una muy buena carpeta de su proyecto que tenga una muy buena versión de su millón una muy buena sinopsis un muy buen logline y preséntenla con las compañías productoras y vendan su proyecto es muy importante no se presenten nunca a este tipo de sitios sin haber registrado su idea su guión y su y su proyecto porque hay muchísimos pilotes afuera también que están esperando a ver qué ideas y si tú la llevas sin registro es muy fácil que te las vuelven y a mí personalmente me pasó en un principio con dos proyectos que luego los di por ahí y dije bueno se paga muy caro pero porque además es algo es intangible porque es tu talento es no puedes no te pueden resarcir económicamente porque tú lo que lo que expresaste fue una idea y son ideas que nacen de tu de tu misma experiencia vital entonces yo sí recomiendo que nunca vayan con con ninguna productora sin haber registrado idea guión y proyecto pero que no dejen de hacerlo hay productoras para cada película hay productores y productoras pero me refiero a las casas productoras para cada película y siempre están buscando mira yo conozco ahorita afortunadamente conozco algunos productores de casas de posproducción y de producción en México son algunos muy queridos amigos y yo lo que sé es que ellos trabajan muchas cosas comerciales pero de pronto están ávidos de encontrar algo que sea de una voz más autoral porque porque es también lo que le va a dar perfil y le va a dar una presencia y una un rostro a su casa productora en el ámbito comercial o sea que no solamente produzcan todo lo comercial que estamos viendo ahorita porque están pues produciendo produciendo muchas cosas para las plataformas pero este están ávidos y más ahorita fíjate que hemos consumido por un año entero todo lo que había en las plataformas que ya son fórmulas como muy sabidas como que ya el público ahorita la audiencia está ávida de encontrar cosas más autorales cosas que te hablen más a la escala natural de un ser humano mexicano pues entonces yo creo que ahorita para los proyectos de los chicos de los nuevos cineastas yo creo que hay una gran oportunidad voy a hacer un hincapié en algo por ejemplo este año se lanzaron convocatorias a través del INCINE no solamente para lo de siempre que es Ciudad de México y algunas regiones ahora se abrieron incluso para los lo que llamaron ellos cine comunitario que es para comunidades indígenas a mí no tienes idea las ganas que tengo de ver qué cine van a producir en esas comunidades van a enriquecer nada más el diálogo de todos van a enriquecer el cine mexicano porque es un cine que nunca nos hemos dado la oportunidad ni de apoyar ni de ver pero hay cine muy bueno que se ha estado produciendo casi a escondidas porque no como dices tú se han levantado los proyectos así tipo guerrilla y la casa de no sé quién hacen la comida y tal pero necesitamos abrirnos a ese tipo de expresiones de cineastas que tienen historias valiosísimas que contar en mi proceso como productor terminé produciendo por ejemplo una película peruana que se llama Canción sin nombre que es la película que Perú eligió para la competencia del Oscar y habla justamente sobre algunas comunidades marginales del Perú de los años 80 son voces y son historias que necesitan ser contadas y que yo creo que despido a la gente que no se desanimen a los cineastas hay siempre una manera de buscar lleguen con una carpeta bien desarrollada de su proyecto que esté la mejor versión de su guión posible una muy buena sinopsis y un buen un buen logline y lo que vende que te prepares un pitch porque a veces tendrás oportunidad de ver a un productor 5, 10, 15 minutos y en ese tiempo tienes la oportunidad de venderle la película que se enamore de tu proyecto claro gracias Jesús por compartir esto con nosotros ahora tú eres licenciado en derecho titulado si pudieras compartir con nosotros en qué momento fue que descubriste tu verdadera vocación si estoy estudiando derecho pero yo en realidad lo que quiero hacer es esto ya lo que me quiero dedicar es a esto en qué momento que acaeció en tu vida qué suceso se presentó como para que tú te dieras cuenta de qué era lo que realmente querías hacer de y con tu vida independientemente de que fuera previo a que estudiaras a que estuvieras estudiando posterior a haber terminado de estudiar tu carrera y al mismo tiempo Jesús Pimentel en materia de cine ¿a quién admira? al final del día eres un ser humano convencional como cualquier otro y te pueden gustar el tipo de películas que hace un realizador en particular o que escribe un guionista en específico ¿tú a qué cineasta admiras y por qué? wow a ver empecemos como dijo Jack el destripador vámonos por partes primero no es que yo haya descubierto mi vocación siendo licenciado en derecho es que no había opciones en mi tiempo para hacer nada más no sabes cómo padecí esa carrera además y ahora de vez en cuando me he reunido con mis compañeros de la carrera y siempre me dicen es que claramente tú no eras para esa escuela o sea tú te veías como el frijolito negro en todo el negrito en el arroz porque no hice lo mejor que pude porque me quedaba muy claro que no quería repetir años porque odiaba la escuela no era lo que yo quería no era mi vocación me sentía en una caja no era lo que era para mí entender las leyes en México en mi tiempo fue un proceso muy doloroso entre muchas otras cosas pero no había y sentí que de las carreras humanistas era la que me podía ofrecer mejor oportunidad de ser más flexible en un futuro para evadirme yo lo que quería era no hacer eso entonces busqué como dije bueno pues igual me vinculo a relaciones exteriores que era más o menos lo que me hubiera gustado hacer pero en algún momento dado fíjate estaba yo justamente haciendo los exámenes para hacer la carrera diplomática y son en ese tiempo eran cuatro etapas me pareció cinco ya iba pasando ya había pasado yo la tercera porque como no me gustaba tanto la carrera de leyes lo que yo quería hacer era la termino y bien porque no quiero que algún día me llamen y que no terminen yo me titulo y todo y adiós bye y eso eso hice pero iba yo justamente a hacer uno de estos exámenes a Guadalajara y abriendo el periódico cuando llevé así paralelo en el camino vi que se iba a abrir una academia de cine en Morelia y dije ay pues yo creo que o sea esto es lo que yo siempre quise desde niño este siempre yo de niño hice mucho teatro infantil con un grupo de teatro que dirigía una maestra Morelia que se llamaba se llama Teresa Osorio y para mí fue la entrada a las artes fíjate fue me impactó mucho impactó mucho mi mente de niño yo y se trató de infantil desde los cinco años más o menos y luego le seguí con tetroguiñol y como que mi mundo era más bien para allá pero pues no había después algo más formal y mis padres fueron muy estrictos conmigo puedes hacer lo que quieras pero tienes que titularte de algo me titulé de licenciado en derecho entonces volviendo iba yo para Guadalajara y cuando y cuando veo esto digo pues a lo mejor ahí es puede ser reentrada para lo que yo siempre decía se me hacía como un imposible yo la primera vez que vi una película que me impactó y que dije en el sentido de que a mí me gustaría hacer algún día algo así fue La Mujer de Benjamín fíjate de Carlos Carrera que justamente pésime sacó como reedición de los 15 años o algo así de varias películas o 20 años creo que estaban cumpliendo y y fue así como que pasaron un ciclo en en mi ciudad y me las vi todas pero esa particularmente dije ni sabía qué era lo el fenómeno ante el que estaba yo la verdad pero me gustó tanto que dije esto es como estar viendo una acuarela y me gustaría mucho poder hacer algo que fuera tan bonito y fue como que este este anuncio en el periódico fue lo que me trajo de nuevo a Morelia y me inicié y lo que hice fue me voy a dar un año fuera de la de la de mi carrera un año formal lo anuncié con mis clientes y con todo el trabajo que yo tenía si en un año no logro hacer nada satisfactorio para mí en el cine pues me regreso y sigo siendo abogado y ya pero si llego a hacer algo pues ya por ahí le sigo y fíjate que en ese año yo trabajé con un cineasta muy famoso que se llamó Dominique Jonard que era un francés radicado de México que hace animación él trabajó con las máquinas de rotoscopia de los pica piedra donde se hicieron los pica todo lo dejan a bárbara y todo eso entonces me hice después el medio clases y luego nos hicimos muy amigos trabajé mucho en su estudio y luego vino una muy buena oportunidad de estudiar con los hermanos que son unos cineastas animados de animación extraordinarios que dieron un curso en una escuela que se llama Centro en Ciudad de México y que me voy y fui y para mí fue ya como lo que revolucionó todo al poco tiempo escribí un guión así a mi leal saber y entender y se lo mandé a Ophelia Medina y ya le dije ah pues me gustaría mucho que fuera hasta la actriz que no sé qué y un día estando en mi casa me hablan por teléfono y me dicen no pues que te hable a Ophelia Medina será la de las novelas y le dije sí, sí es ella y me levanté ya le contesté yo pues súper nervioso imagínate nunca pensé porque además yo ese guión que ni era guión pobre mujer no sé cómo se atrevió a tomarme la palabra se lo mandé yo a tres actrices ni me pelaron las otras y me agarró el teléfono me llamó me dijo mira el guión tiene muchos problemas pero me interesa trabajar contigo y para mí fue en ese año trabajar con Ophelia Medina ese corto ganó como el premio de la audiencia del festival de Morelia y luego se lo llevaron un montón de festivales y ya fue la gran campanada que me dio a mí Ophelia Medina me dio la patada y me dijo adelante y fue como ya decidí me voy a dedicar o sea en serio a esto me metí a elaborar esta solicitud para la Fulbright que la recomiendo muchísimo afortunadamente me la dieron te digo al tercer intento que hice y me fui a Nueva York me cambió la vida y ahí conocí realmente de cine porque yo de cine conocía las repeticiones del gran cine de oro que si el gran cine de oro mexicano si lo es pero estaba así de limitado mi universo llegué a una escuela muy formal como tú la sabes bien que es la Columbia University y ahí pues aprendí con grandes directores con grandes productores con grandes actrices fue un proceso muy muy vital muy increíble y reafirmé mi gusto por ejemplo que fue parte de tu pregunta por el cine de Almodóvar que siempre me gustó muchísimo y cuando lo comprendí un poco mejor me gustó mucho más me gustó mucho más Woody Allen que sigue siendo de mis favoritos a mí me encantaba siempre la obra de Kieslowski nunca entendí por qué hasta que estudié un poco sobre cine y entendí que lo que me llamaba siempre la atención en sus películas era la historia y justamente lo que yo me fui a trabajar y en lo que trabajo ahorita es en el desarrollo de las historias en desmenuzar historias en hacerlas funcionar bien entonces esos son tres de los cineastas que a mí me han impactado mucho te puedo ver cualquiera de sus películas cualquier día las veces que quieras y no me aburren ni Kieslowski ni Almodóvar ni Woody Alden son tres cineastas que siempre les encuentro algo te digo he revisado su cine muchísimo con el tiempo fíjate lo que son las cosas pude trabajar una vez en el estudio de Almodóvar y bueno yo estaba no quería ni lavarme la ropa porque es que estuve ahí en el estudio fue increíble ha sido para mí un proceso el cine ha sido un trip un viaje en mi vida y pues sí son algunos de los cineastas pero me gustan muchísimo cineastas no no me tuve clases magistrales con Francis Ford Coppola que también es un gran cineasta que es uno de los cineastas más admirados del mundo lo admiro muchísimo y que pues que todo el mundo lo conocemos pero así que se me venga a la mente pues es que es injusto me gusta mucho Emilino Fernández por ejemplo siento que dejó una huella muy particular en el cine y que tuvo una visión tanto él como la gente con quien hacía sus películas que es es lo es lo que a veces hay en las películas que marcan este las generaciones que es la gente está dejando su alma y está dejando su corazón en un set no tienen tan buenos sueldos en realidad no tienen pero el camarógrafo el DP o la foto hace la mejor foto posible de su vida el diseñador de arte es el mejor diseño de arte de su vida con lo que tienen con trabajar con la idea de un director eso se me hace increíble eso se me hace como lo máximo y para mí por ejemplo el trabajo con los actores es lo que más disfruto porque es donde más aprendo yo incluso trabajando desarrollando por ejemplo una escena con actores me hace a mí reescribir la escena muchas veces eso no sé si te ha pasado a ti pero tú piensas la escena de alguna manera y al momento que tú ya estableces el trazo de la escena el actor te va también guiando por como va leyendo el personaje y te obliga a reescribir con acciones que sean más acertadas más a donde tú quieres llevar la historia qué te puedo decir estamos a la misma sí claro totalmente de acuerdo contigo coincido y sí lo que tú comentas eso es lo que hace del cine sin ser una de las bellas artes porque el cine no es considerado aún como una de las seis bellas artes pero es parte de la magia del cine todo lo que tú mencionas todo lo que hay detrás la familia que se crea porque en realidad son familias las que se forman en cada proyecto Jesús ya llegamos a la hora cuchicuchi a la hora chingón puedes saber el morado que es el de la transfiguración aquí está perfecto fíjate que eres la segunda persona el segundo invitado que me menciona eso exactamente a la hora de elegir el morado me dice exactamente lo que tú me mencionaste a ver ahí te va mira mira que interesante lo voy a tener que como cineasta lo voy a tener que que melodramatizar un poco para hacerte dudar pero a ver bueno ahí te va todos tenemos cinco sentidos reconocidos como tal pero a ti de repente llega el doctor y te dice Jesús ¿qué crees? es inevitable o sea no hay manera de que pierdas uno de estos cuatro sentidos ahora lo que yo sí puedo hacer es darte la opción de que me digas cuál de estos cuatro sentidos es el que más lamentarías perder para asegurarte que se nunca lo pierdas ay qué triste qué triste sí sí cuatro de cinco o sea hay uno que queda totalmente eliminado que es el olfato el olfato qué no pero bueno ahí te van los cuatro ¿cuál de estos cuatro sentidos lamentarías más perder? uno la vista hijo de Jesús tú y yo como buenos cineastas buenos me refiero a que nos gusta el cine ¿no? ya no te podría seguir embelezando ante la belleza de obras realizadas por otras personas no vas a poder ver más películas opción B el oído caray ya no te vas a poder encantar escuchando piezas musicales hermosas canciones interpretadas en voces de mujeres u hombres que te transportan a otro lugar opción C el gusto uno de los mayores placeres en la vida es el deleitar todas las delicias culinarias y que forma parte de la variedad de idiosincrasia y cultura de cada país mira lo estoy melodramatizando Jesús y ahí te va la D el tacto ya no vas a saber lo que se siente tocar a la persona que amas ¿cuál de estos cuatro sentidos es el que lamentarías más perder y por qué? bueno pues ojalá que nunca pierda ninguno la verdad porque incluso el olfato el gusto se me hacen increíbles somos una maquinita que funciona en torno a todo eso pues evidentemente para mí la vista lamentaría mucho dejar de ver la verdad eso sería terrible y no sé si te ha pasado pero luego yo he conocido por ejemplo dos fotógrafos que de pronto perdieron la vista fíjate ha sido una de las cosas más lamentables pues a través de la vista es como he conocido este mundo como conocí la cara de mis padres como conocí los lugares a los que he ido a los de los que me han significado una de las experiencias para mí más hermosas es poder caminar por mi ciudad que es Morelia y y sentir el el aroma de las canteras cuando recién acaba de llover y caminar por la calle y ir ir admirando los los cambios de la luz esta hora por ejemplo que es esta esta hora que en la que estamos ahorita que esta esta luz mágica maravillosa lamentaría mucho no poder ver el agua de nuevo aunque la escuchara o la sintiera pero verla es es un ejercicio es humano súper primitivo es como ver el fuego ¿no? que te te embedece y te queda te queda centrado en ese en ese hipnotismo con el agua por ejemplo ¿no? la vista desde luego y y sí digo que nadie pierda ningún sentido yo tampoco toco madera pero pero eso sería lo más terrible que me pudiera pasar imagínate claro ¿no? que es parte de mi trabajo es situación tan compleja ¿no? y de repente con la vista puedes leer un montón de historias también no solamente observar paisajes uno tiene que revalorizar lo que tiene ¿no? y caray es decir gracias gracias por lo que tengo y replantearse muchas cosas gracias por por compartir esto con nosotros Jesús ahora ustedes lo que hacen en la organización como bien señalaste es recibir recibir proyectos ¿no? y evaluarlos y darles darles forma darles seguimiento incluso en parte en cursos para que la gente vaya y se capacite como es debido pero mira te comparto algo que me que me tocó experimentar a mí yo participé en en un concurso ¿no? con un guión al igual que como en su momento tú lo planteaste y gracias a que mi cortometraje resultó electo pues me gané la posibilidad de irme a estudiar al extranjero con una parcialidad de beca yo escribí el cortometraje basado en el esquema y en el sistema de Seafield que son tres actos planteamiento desarrollo conclusión nada más no hay más ¿no? y a la hora que realizo una película yo de manera independiente yo ya tenía un deal supuestamente una plataforma nos tomamos un poquito más tiempo del debido salió esta persona y al final del día pues ya no ya no se pudo concretar eso entonces yo de repente me vi con el material ¿no? y lo tenía que ofrecer por el reparto que pudimos conformar dije bueno vamos a aventurarnos con compañías distribuidoras buscando la que salga theatrical y a la hora de ver la película lo primero que me dijeron y te estoy hablando de representantes de Diamond Films de Corazón Films de Videocine ¿no? y por tanto solo mencionar algunos fue es que evidentemente tu película no estuvo el guión no estuvo basado en el esquema de Save the Cat ¿no? entonces a ver espérame yo sé que Save the Cat son 15 puntos climáticos pero yo lo hice a la usanza de Seafield con tres actos entonces ¿a qué voy con todo esto? para evitar ese tipo de confusiones Jesús ustedes a la hora de evaluar un proyecto lo hacen basados en qué esquema porque yo ayer precisamente estaba hablando con un amigo que se va a aventurar a producir una película ¿no? con recursos de su propia bolsa y estuve dialogando con el director dile que nos traiga el guión para ver los ven causar con ustedes gracias ¿qué esquema entonces? cuando a ustedes les llega un guión ustedes se fijan en eso en el esquema en el que está el sistema el esquema bajo el que está escrito ustedes no le prestan atención a eso se enfocan en la historia y ya ustedes le dan forma ¿no? o sea para que quienes están viendo esta plática sepan ¿no? a lo mejor decir bueno si de entrada yo lo mando bajo un esquema y resulta que ellos se fijan en el otro esquema pues voy a tratar de adaptarlo al otro esquema ¿ustedes no le dan importancia a eso? ¿o hubo una recomendación al respecto? no, para nada yo no aconsejaría eso porque yo creo que eso evitaría que la autoría se alejara de la autenticidad y tú cuando sigues una historia en una película es porque es auténtica porque está hablando de algo que es muy neto estos tipos de fórmulas están hechas justamente para que si algo no funciona pues puedas arreglar las cosas de alguna manera ¿no? pero lo más importante es que alguien esté contando una historia que esté contando una historia que esté contando una historia que le sea familiar que conozca porque además cuando no hablas sobre algo que no conoces se nota muchísimo en el cine y a partir de ahí digo esto Seyfield tampoco lo inventó esto viene de la arquitectura aristotélica ¿no? nosotros partimos de este principio clásico para arreglar desfarfoyar o desmenuzar las historias pero no necesariamente yo no lo recomiendo y nosotros por ejemplo cuando evaluamos para nuestro taller es muy curioso porque nosotros siempre invitamos a un jurado para que nos haga favor de hacer la selección y le damos carta blanca pero decimos queremos que haya líneas argumentales que conecten a un proyecto con el otro porque el proceso de reescritura o de revisión es muy intenso entonces es muy importante que cuando tú estás aportando hacia tu compañero estés en realidad de manera automática e inconsciente muchas veces desenredando los hilos y los problemas de tu propia historia de tal manera que cuando sales del taller y que empieza a caer la información con el paso de los días te vas a dar cuenta de que todo lo que escuchaste una vez que una historia está en nuestro taller se analiza desde varios puntos de vista por una es el técnico o la otra es obviamente la narrativa y la otra es entender de qué manera está justamente fallando la narrativa y la historia para arreglarla porque a lo que viene la gente al taller es arreglar a que sea la historia lo más eficiente posible a que la historia se cuente de la mejor manera posible que haya posibilidad y que haya lo que nosotros buscamos es que la audiencia siga la historia de principio a fin y que haya una congruencia en la historia que haya un hilo narrativo que sea congruente entonces eso es lo número uno lo que buscamos son puntos muy fundamentales que te digo vienen de la arquitrama aristotélica no inventamos nada pero tenemos nosotros justamente hemos recurrido al sistema clásico de la arquitectura de las historias porque es la que ha seguido contando hasta la fecha desde el origen de nuestra civilización por algo está ahí por algo se especificó en algún momento dado porque es como nosotros los seres humanos hemos ido contándonos a todos la historia de la humanidad entonces es muy eficiente es algo inherente a nosotros en la vida cotidiana de cada ser humano ocurren muchos plots muchísimos plots si tú abres una novela de literatura la que sea hay muchos plots incluso en un solo día de la historia pueden transcurrir muchísimas cosas pero nuestro cerebro no está capacitado para que en el cine observes tú y sigas varios plots a lo que viene los cineastas los guionistas o directores a nuestro taller es justamente a entender cómo está cómo está organizada la historia cómo se organiza la narrativa y a definir cuál es la historia que quiere contar porque muchas veces hay tres o cuatro historias que son fundamentales hay que elegir una y sobre esa nos vamos y todas las películas que funcionan sean cine mexicano clásico cine mexicano contemporáneo cine internacional es porque el personaje está persiguiendo algo específico eso perfecto perfecto gracias gracias por por aclararnos esto y al decir aclarar es para que vaya nominado y enfocado a quienes como yo de repente se han topado comprar y decir bueno es que uno u otro gracias por comentarnos ahora el short film corner can el festival de chumuro allá en seúl el festival de cine de russano en el italo-alemán allá en italia festival internacional de cine de miami el festival de cine latino en california por tan solo mencionar algunos tú prácticamente te has recorrido el mundo en diversos festivales ya sea como realizador o en la parte como tú bien señalabas al principio ejecutiva ¿no? como producto supervisando algún tipo de proyecto pero es evidente que tú ya tienes una gran experiencia desenvolviéndote en ese ambiente de los festivales si pudieras darle un tip a todos aquellos realizadores quienes por primera ocasión van a asistir a algún festival ya pudieron inscribir su producto cortometraje cortometraje mediometraje independientemente de lo que sea y ya fue aprobado ya lo aceptaron y va a ir a participar ¿cuáles son los tips que tú le darías las recomendaciones que le harías a quienes por primera ocasión van a asistir a un festival como participantes de qué hacer y qué no hacer en lo que respecta a cómo conducirse porque bien dice que uno pues del error aprende pero esos tips de cosas que tú experimentaste de chavos y no tan chavos porque esto no es de edad pero a ver si ustedes van por primera ocasión a un festival yo lo que les recomiendo es que nunca hagan esto por tal razón o si pueden procuren hacer esto bueno es muy importante que diga esto porque esto si no lo digo les va a costar sangre, sudor y lágrimas es muy importante cuando uno va a un festival invitado ya realmente no vas a ver la película que tú presentaste esa ya la vieron en los screenings en las exhibiciones previas tanto para la industria como para los jurados es muy importante que lleves tu siguiente proyecto bajo tu brazo eso es muy importante porque si tú ya estás seleccionado en un festival importante la gente ya va a estar va a esperar que tú traigas un siguiente proyecto y si tú llegas pensando que van a hablar del que están presentando te equivocaste la gente va a preguntarte cuál es el siguiente proyecto que estás desarrollando con quién estás trabajando quién está escribiendo el guión si tienes algún fotógrafo en mente si tienes algún o sea eso o sea que la gente cuando llega por primera vez a un festival es máximo si es un festival de industria si eres invitado a Canes o si eres invitado a un festival de estos grandes a Treveca o a Sundance llega ya con un con un siguiente trabajo aunque sea un esbozo aunque sea solamente un logline aunque sea solamente una sinopsis y di este es mi siguiente trabajo porque esta es tu gran oportunidad de dar continuidad a tu carrera ahí vas a encontrar a los players a los que van a querer si están en la función de tu película lo más seguro es que te van a hacer preguntas de estas las preguntas que se hacen de preguntas y respuestas con ellos acércate al final y dile ¿sabes qué? este es mi siguiente proyecto me gustaría mucho que lo consideraras nunca entreguen un proyecto sin registrar repito eso porque luego se les olvida lleguen con un segundo proyecto o un tercer proyecto incluso o algo que tengan porque es la única oportunidad o es la gran oportunidad que se va a tener este tipo de festivales concentra un montón de gente que tampoco es tan grande la industria ¿ves? entonces si están juntos varios ahí de algún de productores y eso que a ti te interese haz tu tarea ve la lista de los invitados de la industria y di mi película más o menos la podría producir este tipo de productores con ellos me voy a acercar porque sé que en la lista de industria están invitados y es tu único chance que tienes para verlos realmente luego se van a su país y se vuelven en su proyecto pero si tú tienes la oportunidad de entregarles cuando me ves un esbozo de tu trabajo pedirles sus datos de contacto su tarjeta dar seguimiento decir mira te conocí en tal festival te acabo de conocer en tal parte y te di mi trabajo o te lo estoy mandando ahorita de manera virtual por internet me gustaría mucho que lo consideraras es el tipo de película que yo creo que le podría interesar a tu casa productora porque he visto que has producido tal y tal o sea ese tipo de cosas que también le hagan sentir y saber a la gente pues que existe tu tarea que has investigado un poco y que les estás pidiendo que volteen a ver tu trabajo así son las historias de éxito de muchos compañeros que yo he visto así que yo creo que es un consejo que también yo lo he vivido en carne propia y creo que ayuda mucho porque son las grandes oportunidades que uno tiene de poder estar con players con los que van a mover los que están dando dinero que no es del estado sino que son son compañías productoras privadas y que van a van a poder apoyarte en tu siguiente proyecto gracias por esta información tan valiosa por un tip tan importante yo coincido contigo algo que yo siempre he dicho y en lo que insisto tienes que hacer tu tarea no hay mucha gente que de repente piensa que por el simple hecho de ya asistir a un festival y haber sido seleccionado para participar que ya lo consiguieron todo no si es un paso importante pero la realidad es que no has conseguido nada más allá que tu proyecto se exhiba entonces cuando ya uno se empieza a conducir con aires de grandeza por así yo fui yo participé no perder la humildad y como tu bien citas coincido totalmente contigo que que grato es toparte hablo a título personal toparte con alguien con quien convenias tanto en forma de pensar muchas gracias sobre todo dedicándonos a lo mismo pero hay que hacer la tarea lo que yo siempre he dicho siempre hay que hacer la tarea día con día hay que hacer la tarea porque es una muestra de respeto hacia para con la persona que vas a hablar y al mismo tiempo la otra persona seguramente no se lo va a esperar y como tú bien citas no esta persona tiene bien claro qué es lo que quiere hacia dónde va este tipo de persona con la que yo me interesaría hacer algo a futuro ¿no? sí totalmente y te digo son oportunidades que son muy fáciles de perder porque es difícil que veas o sea difícil que veas a tantos productores de Hollywood y mexicanos y canadienses como en Los Cabos Los Cabos dura tres días y si no estás invitado a a todas las reuniones pero estás invitado a ciertas reuniones a ciertos cócteles o a ciertos eventos de industria es tu chance de decir sabes que tengo un proyecto que está así yo sé que tú trabajas con este tipo de proyectos por eso te estoy buscando me gustaría mucho que le echaras un vistazo al mío estoy buscando un productor estoy buscando financiamiento estoy buscando un buen fotógrafo y sé que tú tienes contacto con fulano no sé yo así he conocido muchísima gente Jesús gracias en serio gracias por estos tips por estas recomendaciones tan importantes estoy seguro que la mayoría de la gente quien se tome el tiempo para ver esta plática entre tú y yo al igual que yo te lo van a agradecer infinitamente ahora una pregunta ahora enfocándonos si de lleno a la a la asociación al grupo del que formas parte el cine con un lab vayamos al origen eso os parece mentira pero yo me he topado con muchísima gente que tiene extraordinarias ideas por ideas no paramos yo soy de los convencidos que de tu propia vida tú puedes hacer una historia y una gran historia y la puedes hacer tan tan cómica o tan melodramática incluso tan terrorífica como tú mismo quieras pero hay mucha gente que de repente no sabe cómo plasmarlo en un papel ya que voy con todo esto no tienen los fundamentos básicos hay mucha gente ahí que tiene ideas un gran potencial para desarrollar ideas pero no saben cómo siquiera formular una sinopsis cómo redactar una sinopsis o como tú bien citabas un logline ustedes pueden apoyar a gente así y tienen algún taller que empiece desde los orígenes o si no fuera el caso y toman ya como tú bien citas partiendo de una sinopsis y un logline para terminar de darle forma este alguna recomendación para quien quiera aprender los fundamentos básicos para de ahí partir y poderles hacer llegar una sinopsis o un logline como es debido para ya poder encauzarse con ustedes fíjate que escuela como tal no somos somos un grupo de cineastas que también estamos nosotros tratando de levantar nuestros proyectos personales no no hay no hemos desarrollado un espacio para para principiantes o para gente que tenga la inquietud o que sean este aficionados y que quieran iniciar pero tenemos dos talleres uno que es de revisión de guión que es cuando ya está el guión terminado y que y que debería estar listo para para la producción con nosotros vienen a darle como la última afinación del guión muchas veces si tú lo sabes bien estamos casi ya para en puertas de producción y no hay una muy buena versión del guión todavía todavía hay cosas que están fallas todavía hay cosas que no se entiende y una una persona que se autocrítica lo va a entender va a decir sabes que mi guión necesita ayuda tenemos ese taller que es para revisión que es para para encaminar a los proyectos a que a que estén ya lo más cercano a la versión final del guión para que darles la última afinación que realmente se vuelven a deshacer los proyectos y se vuelven a armar en mi experiencia es lo que pasa porque tienes que desmenuzarlo todo pero ahí tenemos otro taller que se llama líneas argumentales que es para cuando las personas que no sepan que ven este programa es para cuando las ideas de una película es apenas una idea que no es ni siquiera una sinopsis que no es ni siquiera un tratamiento la idea de venir a este taller es justamente que digan mira yo tengo una idea sobre una foto que tengo pegada como yo tengo aquí en mi estudio tengo fotos pegadas y a partir de ahí me gustaría desarrollar porque siento que podría ser una escena de una película pero no entiendo para ahí no sé qué más podría tener siempre he pensado como dices tú que decías que tiene uno siempre las ideas todo el tiempo las películas autorales han estado en la mente de los creadores desde hace muchísimos años dando vueltas en la cabeza soñamos con ellas nos imaginamos las escenas de las películas pero nunca las escribimos entonces este taller de líneas argumentales es justamente para eso para decir siempre he pensado una idea no sé cómo desarrollarla me gustaría que fuera una película ahorita mismo estoy asesorando un guión precisamente que español que me gustó mucho que es la idea inicial es que son tres hermanos y llevan un ataúd en el carro y era toda la idea del guionista y ahorita estamos increíblemente o sea me siento tan contento porque llegamos a una versión a una primera versión del guión justamente a partir de era lo único que tenía entonces los talleres que hacemos es justamente para ir encontrando los hilos que vayan formando la narrativa de la historia y se sale del taller ya con un tratamiento que para los que no lo sepan es como pues el argumento ya general ¿no? de la narrativa de la historia de lo que se va a tratar A, B, C así de la A a la Z claro entonces esos son los dos talleres que tenemos tenemos estos talleres se realizan en inglés y se realizan en español depende de cómo hayas escrito tu proyecto porque en nuestros talleres se lanza la convocatoria en la comunidad internacional entonces nos llegan proyectos de todo el mundo y para esos proyectos que llegan de todos los países del mundo que no son de habla hispana está el taller en inglés y para todos los proyectos que llegan de nuestra región Iberoamérica es el taller en español incluso hay quienes han presentado proyectos en español que no son necesariamente de nuestra región este año recibimos un guión de Japón por ejemplo ¿no? que no era de un mexicano viviendo en Japón que no era no esta persona vino a aprender español a Argentina y se regresó y escribió un guión en español entonces me sorprendió muchísimo pero pero sí entonces tenemos esos esos talleres están abiertos al público en general dile a tu amigo que mande su antes de que le meta dinero a esa película yo por supuesto porque tú sabes además que equivocarse en cine es muy costoso sí claro es muy costoso lo bueno mejor iniciar poniendo una muy buena semilla si tienes con una buena idea que tengas de ahí se puede desarrollar una historia padrísima se puede hacer una historia que esté bien articulada que esté que esté bien estructurada que hay una motivación de los personajes para hacer lo que están haciendo ¿sabes? cine autoral no quiere decir necesariamente que es cine aburrido que es dice un amigo cine de estar viendo crecer el pasto no cine autoral es cine que te interesa porque estás contando algo íntimo algo personal algo de escala humana que le puede hablar a muchísimas sociedades ¿no? claro no no y créeme que ya aprovechando la confianza y abusando del carte blanche que me has dado te lo voy a remitir de inmediato a mi parte ahora Jesús simple esto que te voy a formular es resulta tan simple o tan complejo como tú lo quieras ver y estoy apelando al guionista en ti al día de hoy solamente tú sabes lo que has tenido que vivir todo por lo que has tenido que pasar los obstáculos que has tenido que sortear bueno todo las lágrimas que has derramado las carcajadas que has soltado Jesús Pimentel si hoy tuvieras que escribir el guion de tu vida basado en tu vida ¿cuál sería el título que le pondrías al guion de tu vida y en qué género o subgénero cinematográfico te parece que se acomodaría se acomodaría más la realización qué bárbaro qué bárbaro pues yo creo que se llamaría una vida ordinaria y sería una comedia de plano así una vida ordinaria en comedia sí, sí lo veo como comedia pero una vida extra ordinaria wow eso eso me parece mucho mejor mira qué padre qué bonito ojalá que fuera una comedia porque me la he pasado tan bien dices que uno derrama lágrimas o sea tú viviste en Nueva York igual que yo y sabes que Nueva York se ve mucho más bonito de lejos cuando menos en mi experiencia a mí me costó mucho trabajo que la ciudad me digiriera me pasé varios años hasta que me agarró amor la ciudad y ya no me dejó y yo sigo viviendo allá medio tiempo del año me la paso allá desarrollando trabajos y eso pero sí, claro al inicio digo tienes que romperte los dientes para poder estar lo que quieres estar pero al final de cuentas si no fuera amable agradable increíblemente bonito lo que he vivido lo hubiera dejado a los tres meses la verdad no me hubiera dado más tiempo a los tres meses lo hubiera dejado sin ninguna dificultad porque te digo me fui con la idea de bueno pues yo bueno de cuanta soy abogado si algo sale mal me regreso a mi ciudad y sigo siendo abogado y ya pero no o sea me trajo cosas bellísimas conocí gente maravillosa las experiencias imagínate de estar en un montón de cosas que te ofrece la ciudad que tú lo sabes la diferencia de Hollywood que nada más la gente trabaja en Hollywood o no trabaja en Hollywood y ya en Nueva York hay gente de ópera hay gente de teatro hay gente de musicales hay gente del banco hay gente de la academia hay gente es una vida muy distinta en términos de artísticos y culturales para mí que me ofreció esta gran ciudad y que la quiero muchísimo por lo mismo si no totalmente de acuerdo contigo es una ciudad totalmente 100% cosmopolita y multicultural y ahora ya para concluir lo que a mí me ha parecido una título personal extraordinaria plática reiterando por tomarte el tiempo quienes se tomen el tiempo reitero para ver esta plática entre tú y yo lo harán seguramente porque es gente que te sigue a ti es gente para quienes de una u otra forma tú has jugado un rol fundamental en sus vidas ya sea por medio de una plática porque han acudido a ti a través de la fundación del grupo a ti de manera directa ¿no? y al mismo tiempo muchísimos noveles realizadores ¿no? ya sea como guionistas o como directores productores cineastas ¿qué te gustaría decirle a toda esa gente que se está tomando el tiempo para vernos para verte a ti particularmente y para escucharte? te anticipo que serán nada más mis hermanas los que van a ver este programa porque ya son mis supermanes incluimos a mis hermanos también y lo va a ver más gente de la que te imaginas y lo va a ver más gente Sí, te lo creo te lo creo porque además es increíble cuando he hecho algún tipo de entrevista o algo me sorprende mucho fíjate los medios electrónicos son una maravilla la tecnología es una maravilla en general porque pronto me llegan luego mensajes a mis redes sociales alguien que me escuchó en algún lado así como del mundo que ni idea tenía yo que increíbles son los medios ¿qué les diría? una fíjate que yo te decía que desde niño quería hacer algo que fuera tan bonito como una película hasta que descubrí el cine en su factura y yo sé que hay muchísima gente que verá esta entrevista pero seguramente habrá una persona a la que esta entrevista le va a hablar le va a llegar a un oído súper sensible y va a ser para ella a esa persona que está viendo esto en este momento le digo no dejes de creer en tus sueños no dejes de hacer cine no dejes de escribir hay un espacio y un nicho para ti deja de escuchar esas voces que te dicen que tú no puedes que ya estás viejo que eres muy joven que eres mujer que eres no sé qué haz realidad tu sueño en este momento porque la vida no es un ensayo general esta es la vida y no vas a volver no vas a poder volver después a hacer lo que no pudiste hacer ahorita esta es tu chance hazlo y rodearte hay gente buena que te pueda ayudar a realizar lo que tú quieres hay siempre una posibilidad en el cine y eso también lo he aprendido de poder realizar y de poder realizarte como cineasta y de poder ver realizados tus sueños así que a esa persona que está viendo en este momento adelante agarra en este momento una libreta o métete a tu computadora y ponte a escribir esa historia con la que siempre has soñado que siempre te ha dado vueltas la mente escríbela por primera vez y ese será el primer paso lo demás se va a ir dando solo en el transcurso de la vida y del camino Jesús te agradezco infinitamente que te hayas tomado para sostener esta plática conmigo y te reitero lo que te dije en un principio espero que la dinámica haya sido lo suficiente de tu agrado como para pensar que estuvo padrísima gracias Jesús en serio de todo corazón gracias me divertí mucho muchísimas gracias que bueno que te interesa lo que estamos haciendo y acá están las puertas abiertas cuando algo se ofrezca ojalá que algún día nos veamos así va a ser y más pronto de lo que supones o de lo que puedas temer Jesús porque vamos a la plática entre tú y yo ya presencial va a ser bueno que a ver quién nos para super super buenísimo Jesús de todo corazón muchísimas muchísimas gracias un abrazo y a todos ustedes chicas chicos quienes se tomaron el tiempo para ver esta deliciosa plática con Jesús Pimentel muchísimas gracias espero que haya sido de su agrado y como bien lo señaló Jesús hay que desarrollar las ideas se vale soñar y recuerden que los sueños se concretan si luchas lo suficiente por ellos y sé el propio protagonista de tu vida nos vemos para la próxima en el próximo episodio de las 10 en 10 con Milorra Somos uno de mil colores Somos uno una fuerza un corazón un mundo Sforza cinco vidas cinco almas un destino un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.